Ojalá, ojalá, porque sí es una obra grande, pero es muchísimo todo lo que le descargan el agua. Entonces ya son demasiadas colonias arriba de Santa Fe que lo están descargando al mismo canal y todo nos repercute a nosotros porque se hace el cuello de botella aquí. Unas adecuaciones, pues por ejemplo, estamos pidiendo que trabajen día y noche, que trabajen día y noche, que va a haber afectaciones de ruido ni modo. La verdad preferimos el ruido de las máquinas al ruido de la lluvia y estar rezando y con una psicosis ya de que otra vez, otra vez lo mismo.